LUNES DE LA SEMANA 33 DEL TIEMPO ORDINARIO DEL EVANGELIO DE LUCAS 18.35.43 Cuando se acercaba Jesús a Jerico, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron, pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. La escena nos la sabemos casi todos de memoria. Lucas no pone nombre al ciego, cosa que para Marcos es el ciego Bartimeo. Y Mateo sitúa a dos ciegos en vez de uno. Sin embargo, la estructura y el diálogo son los mismos. Rumor de gente agrupada que se acerca, ¿qué pasa? Es Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, reconoce en Jesús al enviado de Dios. Por eso cree en él. Nada pueden los que le mandan callar, porque grita con más fuerza. Su convicción y confianza es más grande que la llamada de atención o la vergüenza de la corrección pública. Ten compasión, ten compasión. Y destaca con fuerza la palabra de Jesús. En realidad es algo hermoso. Jesús se acerca al ciego y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El resto de la historia ya la sabemos. Paremos un momento en la fotografía que se está dando. Jesús, ante el ciego, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Hay algo más hermoso que nos pueda decir el Señor? Ante el ciego lo hace. También lo puede hacer con nosotros. El camino a seguir nos lo ha trazado el ciego. Es decir, saber y aceptar mi situación actual de ceguera. Reconocer la voz de Jesús. Creer que es el Salvador. Manifestar mi fe públicamente sin reparos ni miedos. Y confiar que el Señor se acerca a mí y me dice, ¿qué quieres que por ti? ¿Por qué no llevamos esta escena a nuestra vida diaria? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!